Claro que sí, un saludazo al compa Paco detrás de las cámaras, compa Edgar en el audio, desde Becquist, California, nosotros somos su grupo herencia humilde, compa Chino, con esto dicho viejo, arranquese con algo inédito, el corrido es neto, dice más o menos. Esa tierra de Tijuana, como me acuerdo seguido, pues son tantos recuerdos muy bonitos que yo haya vivido. Siempre me verán paseando, pura sus calles de amigos, pues ellos me vieron crecer, eso es algo que nunca olvido. Soy Ernesto, soy de Nantes, como el neto conocido, traigo la bolsita llena, siempre he sido compartido. ¡Voy nomás! Un saludazo hasta las seis y cuatro viejo. Soy radicuo en California, cuento con mi propio estilo, aquí tengo a mi mujer, que me dio a mis hijos queridos. Ya voy agarrando brecha, ya me voy, ya me despido, solo quise saludarlos, voy a entregar a mis pedidos. Soy Ernesto, soy Hernández, como el neto conocido, traigo la bolsita llena, siempre he sido compartido. Soy Ernesto, soy Ernesto, soy Hernández, como el neto conocido, traigo la bolsita llena, siempre he sido compartido. En la procesión, la bolsita llena, siempre he sido compartido.